La apertura del periodo vacacional en la playa Las Tunas del municipio de Conchagua hizo acorde para que la Unidad de Saneamiento Ambiental de el CIVAS y la Unión, en compañía del Comité Departamental de Protección Civil, verificaran las condiciones de salubridad en varios restaurantes de este lugar. Realizaremos supervisiones en sitios donde venden alimentación para supervisar que estén llevando siempre a cabo lo que es el control de la bioseguridad. Vamos a estar supervisando el parque de la familia, acá en Las Tunas, en las diferentes playas. Vamos a hacernos acompañar de salud, de la Defensoría del Consumidor y del resto de las instituciones. Cruz Roja también tiene diferentes dispositivos, tiene dos dispositivos terrestres, como también tiene tres dispositivos en diferentes playas, donde van a estar los socorristas, todos estos enlaces territoriales que van a estar desplegados tanto en carretera como en los sitios turísticos. Jessica Portillo, una de las trabajadoras del restaurante El Barquito, agradeció tal medida. La supervisión que viene de parte del Ministerio de Salud es que estemos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Aparte de eso, el uso de mascarilla, uso de gorra, no andar nada en las manos y todo eso, y que se esté cumpliendo todas las medidas de seguridad y de higiene. Que todo esté limpio, todo esté bien ordenado. Ahora, en la atención a los clientes, al turismo, ¿qué les recomiendan ustedes en algún tiempo? Lo mismo, y al principio, desde entrada, siempre los cuidados de bioseguridad, uso de alcohol gel y todo eso, la mascarilla. Esta ocasión también fue oportuna para invitar a la población a visitar dicho local. Haciéndoles la invitación que nos visiten, que visiten nuestras playas y nuestros restaurantes. Les estamos ofreciendo los mejores precios y los esperamos siempre acá en Rancho El Barquito. Bueno, tenemos desde la mariscada, un plato especial, lo que es pechuga rellena de camaroncillo, y así sucesivamente, langosta, carne, pollo, lo que la gente guste, camarones. De esta manera, las autoridades departamentales buscan cuidar del bienestar de quienes han decidido vacacionar en este punto. Informo para Noti9, Samuel Robles.